Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean Yandere Simulator Episodio número 18 Me habéis dicho por todas partes que hay actualización Me habéis dicho que ya es posible completar el ritual Yo he estado revisando las notas por encima y me ha llamado la atención que las notas pusiera las notas que ha puesto Yandere Dev que era una actualización normal Es una actualización normal, que no tiene nada de friki que ha arreglado bugs de forma normal Todo como demasiado irónico Así que vamos a ver si realmente se puede hacer el ritual Vamos a poner un new game por si acaso hubieran cambiado algo Hubiera sido muy normal que hubieran puesto a una senpai mujer Vamos a pasarlo así rápidamente Tenemos los dos del tupé, los pelos nuevos Vamos a hacer un senpai cachondón Pero vamos a pasar de él como de comer cristales O sea, vosotros pasáis de comer cristales, ¿a que sí? Pues de lo mismo vamos a pasar de senpai Vamos a ponerle Para que sea un senpai cachondón Y nosotras para que seamos Así, pues no rush Y vamos a empezar Por lo visto Han añadido la posibilidad del ritual O eso me habéis dicho Así que vamos a comprobar Si eso es cierto Nos vamos a ir de cara, yo creo Vámonos Vámonos Vale, de momento vamos a poner una cosa que no enseñé Primero nos ponemos pechotes Súper importante El tema de los pechotes Y vamos a manearnos pelos Porque la última vez Por lo visto pasé de largo Y no enseñé el último pelo Vale, me quedé con ¡Oh, qué pelo más caigüey de Shuné! Y no vi... Este creo que ya estaba Pero este Este creo que también Vale, este no estaba Este pelo es nuevo Y me flipa Hasta para hacérmelo para mí Vale, calva Vamos a dejarle el pelo rubio Que el pelo rubio Después dejar claro que no es Amber Es Peach La princesa Peach De Mario De Mario Bros De los hermanos Mario Así que vale, vámonos Vámonos No sé dónde nos vamos Pechotes Mira qué guapa Pechotes Qué pechotes Que te vas a caer para adelante Del peso que tienes Vale, nos vamos a ir Primero por la sierra ¿Por qué? Pues porque A mí me gusta A mí me gusta lo que me encanta Y me gusta la sierra Así que por si tenemos que hacer algo Hola amigos de lo ajeno Nos vamos a llevar la sierra Por si acaso Vale, para mí Me habéis dicho que si me uno Al club de jardinería Si me ven con la sierra en la mano No se van a asustar Así que lo vamos a hacer Así rapidita Rapidísimamente Hola señora Greetings Quiero unirme Yes Yes Gracias Gracias, gracias Ahora me voy con mi súper Sierra circular Radial Eléctrica Mafaca Dame Eh, no Y nos vamos Sí, llevo ¿Qué pasa? No, pero no te preocupes O sea, soy del club de jardinería Y yo controlo que te cagas Vale, vámonos Bueno, claro Están aquí ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Por qué me miráis? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, yo estoy portando Estás llevando una herramienta muy poderosa Eso es muy peligroso Y me está bajando aquí Y la reputación como si no hubiera un tumor No, no, no Estoy subiendo Pero no es mi intención Pero claro ¿Van a ir o no van a ir? Bueno, yo voy a moverme Porque quiero ir al club de ocultismo Pero claro Igual no van hasta después de clase Y yo estoy aquí en plan ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Han cambiado esto! ¡Han cambiado esto! Ritual knife O sea, cuchillo Quita Quitatela Quita Quita Déjale ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Oh! ¡Oh! Insert knife O sea Lo puedo devolver a su sitio ¿Viene gente? No viene nadie Claro, no Yo me imagino que no puedo ir Para la sierra circular a clase ¿No? Igual me dice la señora ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene los del club de ocultismo! Vale Pues lo que vamos a hacer Es matarlos Bueno, claro Matarlos Espérate, espérate, espérate Primero voy a ir a ver lo del queso Porque como encendía el ojo a la calavera Está aquí además Lo tenemos al ladito A lo mejor es necesario No sé realmente lo que quiere decir con eso del queso Pero como enciende la calavera Y ahora la calavera tiene un cuchillo en todo el frentón Pues a ver ¡Ah! Pero falta senpai O sea Falta sensei Que creo que sensei está arriba Viendo a las otras cachondonas Vale, vale, vale Nos vamos a ir a clase Nos vamos a ir a clase de cara ¿Dónde están las escaleras? Porque sensei Digo yo que nos hará falta Para completar el ritual Ahora mismo está arriba Espiando a la sucubo y a la otra Así que vamos a ir a clase Creo, ¿no? No sé Me da lo mismo Es que no me he puesto ni braguitas Ni dos ni braguitas ¡Ah! Vale, da igual No vas a ni medir Lo hacemos rápido ¡Jolín! ¿Qué palabras? Todas dichas fuera de contexto Quedan muy mal No llevo braguitas Lo hacemos rápido Muy mal Vale Y nos vamos corriendo Al club de ocultismo ¿Dónde está? Vámonos, vámonos Espero que todavía siga ahí Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí Mi sierra circular Vamos a ver Vamos a matarlos a todos ¿No me vais a venir? Sí que venís, ¿no? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Miren todos, miren todos Miren todos Me falta uno, me falta uno Vale, vale Vale Vale, me parece que aquí hay gente Que es en plan cobarde Me parece, de hecho, que todos son cobardes Así que voy a cerrar las puertas Para que no se me escape ninguno Porque ya lo intentamos la última vez Intentamos matarlos a todos Y se me escapan Estoy toda pechugona ¿Cuántas tetitas tienes tú? Ah, está, está bien, está bien Estás proporcionada Me gusta, me gusta Y encima tiene ahora esto en el cuello Vale Voy a coger el cuchillo ritual Digo yo que me va a hacer falta Vale, vamos a matarlos a todos Vamos a empezar por Sensei Corre, corre ¿Por qué no te has muerto? ¿Os estáis dando cuenta Que estoy matando gente? ¿O estáis como tontos? No te vayas a escapar, eh Maldita sea, maldita sea Maldita sea Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Los hemos matado, los hemos matado Voy a dejar aquí El cuchillo Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? La sucubo O sea Me acabo de meter En una dimensión Distinta Oh my fucking god Vale Puedo suponer Que estos son demonios La sucubo Es un demonio Y ese Ese pavo Y ese pavo Tienen que ser demonios A la fuerza Me da miedo Loco Parecen cinaros Aureorex De esos que Tienen así las manitas Que no son Oh my god ¿Qué significa eso? Comum Comen 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 Soy Inocente Joder Como vibra, ¿no? O sea Vale Parece que esto estaba En plan Como Indio ¿No? Era inocente No No crimen O sea Que él Él era inocente Que no cometió Ningún crimen Encontrado culpable O sea Que le dieron El castigo En plan de Lo castigaron Por encontrarlo culpable ¡Ah! Brazos Brazos removidos O sea Arrancados ¿No? Brazos quitados Cuerpo contorsionado Necesito justicia Necesito venganza O sea Descendentes O sea Descendientes Los descendientes Deben sentir Lo que sentí O sea Quiere venganza Porque le culparon De algo Que no hizo Vale 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 Ostras La sucubo Chaval Eres una cosita Muy cute Muy kagwai Algo así Dice Primero dejo que hable Que tiene una voz muy sexy ¿Quieres jugar conmigo? O quizá quieras Ser parte de nosotros Una sucubo maligna O sea Como que Temo que es demasiado pronto Para ti Pequeñita O pequeñaja O pequeña cosa O pequeñina Es demasiado pronto Para ti Pequeñina Las buenas cosas Se hacen de esperar ¿No? Como que se hacen de rogar Las cosas buenas Tardan en llegar Así que sé paciente O sea Que espera Con O sea Espera Como con interés ¿No? Como con ansia El día En que podamos Jugar juntas Oh my god Y ahora tú ¿Qué? ¿Tienes un? ¿Un mortal? ¿Aquí? ¿Qué curioso? ¿Tu borro? ¿Qué es eso? Tengo el traductor al lado Por si acaso Pero bueno Da igual O sea Supongo que será Tú Tú deseas Tener mi poder ¿No? O algo así ¿Deseas Mi poder? Se parte el culo ¿Qué pasa? You are not worthy O sea Como que no valgo la pena ¿No? O sea Tú no vales la pena Supongo que se refiere a algo así Como que no soy digna Vuelve cuando hayas probado Que tú O sea Que tú Supongo que me merezco su poder ¿No? Que vuelva cuando haya probado Que yo me merezco su poder Esto es interpretación libre Lo mismo no significa eso Pero yo creo que más o menos Significa eso Vale Entonces ¿Qué tengo que hacer? Return What the fuck Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Vale, vale, vale Vale Déjame pensar Déjame pensar Pero Pero no No ha pasado nada O sea Es un avance Pero no hay manos Aún así Han dicho cosas interesantes Vamos a hacer una prueba Vale A ver A ver qué pasa Primero voy a poner Todos los cuerpos En el medio En plan Alrededor de la movida esta No, no No te quiero coger No, no Te quiero coger Te quiero soltar Vale Voy a cerrar esta puerta Por si acaso No quiero que nadie nos moleste Mientras estamos haciendo Nuestras movidas Vamos a ver Voy Voy a traer a este muchacho Si no se buguea fuerte Vale Los vamos a dejar todos En el centro A lo mejor Tienen que estar Donde la estrella O algo de eso Vale Me queda una por aquí Y si no Como me ha traído además La sierra Como uno de los demonios Hablaba de brazos Desmembrados Y tal En plan Brazos quitados Y cuerpos contorsionados A lo mejor Es que los tengo que desmembrar No lo sé ¿Pasa algo? Esto se ha quedado Espatarrada Así en plan Vale No pasa nada Pero Ya que me he traído A la sierra Ostras No me esperaba Lo del cuchillo ritual Vale Y no se ha encendido El otro ojo Tampoco Vale Vamos a desmembrar A ver O sea No sé Eh Que tengo la falda rota Se me ve el culete Y aquí fijándome En lo que me fijo A lo mejor Tengo que coger Y meter todos los trozos Dentro O algo así ¡Es mi sensei! He desmembrado Primero a mi sensei No lo sé No lo sé Pero esto Vamos Esto es una carnicería Que te cagas Nunca mejor dicho Vamos a ver Vamos a desmembrar A este Oís la música De la ver No, no Vamos a subirla un poco Madre de Dios Esto O sea Me está dando Un poco de Mal rollo Que te cagas ¡Ay, fucking God! O sea Estoy liándola Pardísima No por nada Oh my God Oh my God Oh my God Por ahí veo todavía dos ¿Qué? ¿Qué? ¡Venganza! ¡Por fin! Eso dice Tengo miedo Le doy a la E ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se que se hace? ¿Qué se que se hace? ¡Oh my fucking God! ¿Ahora qué? ¿Puedo coger la cabeza de alguien? ¡Ah! ¡Oh! ¡Que me puedo mover! ¡Que me puedo mover, chaval! Espérate ¿Dónde está la cabeza de mi sensei? ¿Puedo cogerla? ¡Oh! ¡Oh my God! Espérate ¿Y ahora qué? Que puedo correr y todo ¿Puedo salir? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Y ahora qué hago? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El club de cocina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡What the fuck! Estoy flipando O sea, ¿estáis viendo o no? ¡Las manos lo desmiembran todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé por dónde ¿Quién me ve? ¿Por qué salen las flechas? ¿Puedo matar a Osana? Ni de coña, ¿no? ¡Ostras! Lo veo borroso yo y todo, ¿eh? En serio ¿Dónde está Osana? Vamos No la mato ni jarta a mí, ¿no? ¿Y si me ve así senpai, qué? Ni de coña ¿Y ahora qué? ¿Y si voy a las profes? ¡Profe! La acabo de convertir en una alumna ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Vale? ¿Y dónde está el resto de peñas? ¿Se han ido todos a casa? A ver, le cambia el uniforme, pero... ¡Ostras! 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 ¡Vámonos al... Al este de karate! Espérate, ¿puedo ir por algún sitio más rápido? ¡Estás! ¡Estoy alucinando! ¡Estoy alucinando! Too much for me Too much, too much, too much ¡Algo! ¿Qué es eso? Se acaba de quedar ahí una... Una bicha La leche Me cago en la leche En serio, estoy flipando Estoy flipando ¡Ahora sí que se puede hacer lo de las manos, gente! ¡Ahora sí! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Eh, que mi amigo! Digo a mi amigo El disco no le estoy... No lo despiezo ¡Como si fuera un pollo! Vale, yo creo ¿Me puedo reír? ¿A todo esto? No se me pasa ¡Ah, sí, sí que se me pasa! Mira los ojos en blanco, chaval Creo que se buguea el... El hecho de las... Movidas esas De las... Flechas esas rosas Porque vamos, aquí ya no hay nadie ¡Mira cómo está todo! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte, wey! ¿Puedo hacer fotos? Mira eso, chaval Vale, espérate Espérate Dejadme hacer una cosa La cabeza de mi sensei, la cabeza de mi sensei Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, mirad esto Oh my god Oh my god Bueno pues Ritual conseguido Lo vamos a dejar aquí Que pasote chaval Que pasote, aún estoy flipando O sea os lo digo en serio Aún estoy flipando Bueno pues nada Lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado que por fin se pueda hacer el ritual Espero esa manita arriba vuestra Y bueno eso es todo, espero que os haya gustado un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo